Gracias, más vale prevenir que lamentar y eso es lo que han hecho aquí en esta escuela Holy Angels, donde las clases han sido suspendidas y todo relacionado por el manifiesto del ex policía Christopher Jordan Dorner. Patrullajes en los alrededores de esta escuela católica son parte de las medidas de precaución, a pesar de que los alumnos no asistieron a clases, ya que el padre de la iglesia es hermano de una de las 40 personas que están en la lista del manifiesto que amenaza inclusive a sus familiares. Sí, claro, es difícil, pero es parte de la vida, hay gente que hace estas cosas. Manuel trabaja para la escuela y le han prohibido dar mayor información sobre esta medida. Pues pudiera ser simplemente seguridad, pero eso es todo, no sé, la verdad no tengo mucha información al respecto. El esfuerzo por capturar a este ex policía ha llevado a incrementar la recompensa por parte del Concilio de la Ciudad de Los Ángeles, que podrían aumentar 100 mil dólares más, al millón de dólares que ya se ofreció a quien dé información para dar con el arresto de Dorner. Nomás llamen al 911, como han visto es muy peligroso, si no tuvo ninguna dificultad matándonos a un policía. Hoy en conferencia de prensa, la policía confirmó que la búsqueda continúa en Big Bear, hasta estar seguro de que él ya no se encuentra en esa área. Una revisión a la investigación que determinó el despido del exoficial que ha desatado esta venganza en cacería humana continúa, mientras una carta y otras pistas no descartan que Christopher Dorner esté operando, pero acompañado de otra persona en este plan estratégico. Bueno, yo sé que han nombrado a una persona que estaba en los documentos del search warrant, pero como le digo, a este punto todo se está investigando. Vía telefónica, el Departamento de Policía de Arcadia aseguró que este cierre de esta escuela es por recomendación, inclusive por alguno de los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles. En Arcadia, Valvino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.